Música Yo tuvimos un problema en mi casa, en una jugada de gallo, me robó mi peso en una jugada. ¿El atleta? Sí. Entonces nosotros tuvimos un problema, discutimos. Entonces como eso fue el sábado, el lunes, yo fui a una esquina de la casa de su casa, un jardinero que tengo la prueba, que tengo una mata que se me cayó arriba de donde yo tengo la gallera, tengo una mata a un jardinero que fuera a mocharme el palo. Entonces supuestamente a él se le metieron ese día en su casa, entonces di que me acusa a mí, pero pueden ir allá y preguntar quién yo soy. ¿Qué tipo de pruebas usted tiene de él? ¿Eh? ¿Qué tipo de pruebas usted tiene de él? No, yo tengo el palo que está allá, arriba de la jaula y pueden buscar a mi amigo donde quiera aquí, a ver si yo tengo ficha. ¿Cómo es el nombre tuyo, hermano? Adelso Camilo. Adelso, ¿qué le piden entonces a todas las autoridades ante esta situación? No, que va a tener que probarme a mí que yo me le metí a su casa, si no yo lo voy a demandar. ¿Eres inocente? Inocente, 100%. Yo nunca he estado preso por robo. ¿O qué era de ese día? Nunca. Yo tengo lo mío, yo tengo mi casa propia, tengo cuatro apartamentos míos, tengo un equipo madera, tengo un negocio de bebedera, tengo un ron de hecha al gallo, yo soy una persona que tengo lo mío. ¿Pero qué era de esa situación personal de ustedes que pasó ahí? Sí, sí. Él y yo nos tratábamos así de calle, sí. Ya de ahora en adelante no somos amigos porque lo que me quiere hacer es un daño. ¿Pero tú piensas que es un gancho que tiene, hermano? Un gancho, un gancho, un gancho 100%. Que pueden ir allá a preguntar por mí, en el barrio, todo el mundo, y no hay una persona que le diga algo mal de mí, le va a decir, no sé, es una persona muy seria. ¿Tu nombre? Adelso, Camilo. Y gracias a Dios y al D.C.R.I.M. por el trabajo que han venido realizando, le dieron seguimiento, nosotros hicimos la denuncia, el D.C.R.I.M. le dio seguimiento y en el día de ayer fue a expresar a la persona. ¿Cómo ocurrió el robo? Explícanos, refrescanos el momento. Bueno, en ese momento cuando ocurrió el robo, yo estaba en Santo Domingo trabajando, mi esposa también se encuentra fuera de la casa porque también estaba trabajando, y esa persona fue a mi casa y rompió dos puertas, volteó a la casa con los de abajo para arriba, y ya un desastre total. Se llevó dinero en efectivo, se llevó prenda de valor, se llevó dos relojes míos buenos, que me los trajo mi hermano de Estados Unidos. Y la casa, yo te voy a mandar las imágenes para que tú veas cómo él dejó la casa con los de abajo para arriba, y lo que queremos es que la justicia ahora haga su trabajo porque la policía lo hizo, ahora queremos que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas que andan haciendo daño a las personas de trabajo. ¿Dónde ocurrió este robo? Eso fue en los jardines, tercera etapa que ocurrió ese robo. ¿De qué se trata? Lo conozco, le dicen un nombre, Papo Taveras. ¿Todos los subtraídos, cuánto asciende más o menos? Bueno, en efectivo, en efectivo habían 107 mil pesos en mi casa. ¿Lograste recuperar? No, nada de eso. Imagínate, fue el día 11 y yo ayer lo he hecho la presa. Tú te imaginas, entonces, pero, como entendemos, ya la policía hizo su trabajo, ahora vamos a parar que la fiscalía tome medidas con ese tipo de personas. Bueno, ¿dónde fue el robo, Oscar? En los jardines, tercera etapa.